Bueno, primero sabía que tenía un problema, tuve casi dos torneos jugando no normal, con mucha molestia en el gemelo y bueno, se dio a conocer que tenía un quiste en el gemelo y bueno, después que me era en el diagnóstico estaba tranquilo, sabía que me tenía que operar y la verdad que estuve tranquilo, a la vez estuve triste porque sabía que no podía jugar, que es lo que más me gusta jugar al fútbol entonces la verdad que dentro de todo la pasé bien, estuve con mi familia mucho tiempo, ellos me arroparon mucho entonces la verdad que fue difícil pero bueno, sabía que quitándome ese dolor podía volver mejor Sí, así es, la verdad que las familias son los únicos que están en los malos momentos, en los buenos momentos en la tristeza, en la alegría, entonces me joderé mucho a ellos, sabía que iba a ser una recuperación difícil pero por suerte fue mi motivación para seguir trabajando, rehabilitándome y bueno, poder volver mejor No, bueno, primero sentí mucha tranquilidad y sabiendo ya que tenía el diagnóstico de lo que tenía entonces sí, era algo serio que tenía, una lesión importante, entonces por suerte obviamente quise terminar el torneo, quise terminarlo, no pude porque sabía que era algo de salud entonces lo primero que quise fue operarme y bueno, como te digo, a la vez sentí mucha tranquilidad porque sabía que el problema que tenía y sacándomelo podía volver aún mejor Los vi muy tranquilos, a la vez un poco ansiosos, ¿no? porque quería volver a entrenarme normal, quería volver a sentirme jugador entonces estaba ansioso, estaba muy motivado y sabiendo que siempre hay cosas que mejorar entonces la verdad que cuando me empecé a entrenar estaba muy contento de volver con el equipo, entrenarme todos los días entonces eso me ayudó bastante, el equipo, el cuerpo técnico y todo, la verdad que me ha ayudado bastante los doctores, los quinesiólogos, los masajistas y eso me puso muy feliz una vez ya volviendo a la pretemporada, poder trabajarme normal, sabía que no iba a ser algo tan rápido también sabía que alguno de los entrenamientos lo iba a hacer todo, alguno no completo por qué motivo estuve casi un año jugando con esta molestia y volver a la normalidad se costó un poco pero la verdad que adentro de la cancha soy feliz, entrenándome soy feliz, entonces eso ayudó aún más mi rehabilitación y ya puedo volver no, cada uno me hablaba, me decía sus palabras, cómo me sentía, todo el tema, así que la verdad que eso me motivaba aún más y como digo siempre trato de esforzarme, de dar lo mejor, de poder seguir haciendo lo que más me gusta y siempre con la responsabilidad de demostrar al club, a mi compañero, a mi institución que puedo dar más Sí, bueno, la verdad que fue inesperado y obviamente volver a concentrarme, a viajar, a estar con el equipo la verdad que lo extrañaba mucho y bueno, siempre a mi vuelta soñé con volver a hacer un gol con siempre imaginándome cosas buenas y se me dio la suerte de que bueno, pudimos primero ganar que era un partido muy difícil y volver a marcar después de tanto tiempo, la verdad que me sentí muy feliz Sí, me sentí bien y obviamente después de tanto tiempo sin actividad, estaba un poco nervioso, normal pero bueno, sabía que tenía que ir paso a paso, tampoco me quería volver loco, sabía que también hice una semana muy buena que todavía en lo físico no estaba muy bien y sentí un poco eso en el partido pero obviamente con la experiencia que tengo se me dio todo muy fácil, los compañeros me lo hacen hacer muy fácil entonces siempre motivo la responsabilidad está en cumplir a mis compañeros, a mi equipo y al cuerpo técnico y después está lo personal el compromiso es el mismo del que llegué el primer día acá al club, siempre queriendo hacer las cosas bien representar bien al club, es un club que es el mejor de México entonces hay que estar a la altura entonces hay que seguir, tengo que seguir trabajando, esforzándome, sabiendo que es un club que te da todo fácil entonces tengo que seguir a la altura y seguir haciendo cosas buenas para ti no, a la gente como te digo siempre agradecí a la gente por apoyarme en todos los momentos en los momentos difíciles, en los momentos lindos entonces solo palabras de agradecimiento, mucha gente, muchos mensajes de apoyo entonces eso me hace sentir más importante y más feliz entonces la verdad que estoy muy contento y como te digo vamos por buen camino esto es tiempo y sabemos que con el buen trabajo con el equipo que tenemos vamos a llegar lejos lo veo fuerte creo que como te digo cada torneo queremos mejorar queremos estar arriba, queremos llegar a las finales entonces esto es largo, sabemos que es paso a paso y tenemos que estar concentrados todos los partidos todos los partidos van a ser diferentes, van a ser difíciles entonces hay que estar concentrados y sabiendo que hay que creer en nosotros si seguramente como te digo esto es paso a paso, de día a día hay que entrenarnos bien estar bien para lo que se viene que es difícil entonces tenemos que estar preparados para llegar a las estancias finales y poder ganarlo y